¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están los planos que te enviaron? No sé de qué estás hablando. Soy miembro del Senado Imperial y voy en misión diplomática a Aldera. Eres parte de la alianza... La fuerza está contigo, joven Skywalker. Pero no eres un jedi aún. Juntos otra vez, ¿eh? No me lo perdería. ¿Cómo ves esto? Igual que siempre. ¿Tan mal? ¡Suscríbete al canal! Recientemente incluso salió una película muy buena Rogue One Que no hace parte de las trilogías Pero que se puede considerar como una precuela Ah, y en los años 80 Hubo una película que fue una parodia Spaceball Pigeon Santo cielo, ¿qué es lo que le está saliendo de la nariz? Oye, oye, espera, espera, espera Son astrobolos Ah, caray, se nos acabó el planeta Hora de los comerciales y de suscribirse A lo bien que esas películas de Star Wars son tan inmersivas Que cada cosa que vemos hoy en día en el mundo del cine Nos recuerda algo de Star Wars Pigeon Ya nadie puede lanzar rayos sin que pensemos por un momento en el emperador Palpatine La vez que piensen en Angry Birds Piensen en esto Yo, yo, yo Urana y Baba La hermosa, hermosa Urana y Baba Mi amigo el rubio vimos a esta señora y pensamos de inmediato en Urana y Baba Y hasta la red está llena de memes de Lando Carlician comparado con Lionel Richie o con Carl Weathers Y bueno, la película de esta reseña ya es todo un éxito en taquilla Dirigida por J.J. Abrams Un gran director Y pues con unos guionistas de lujo también Vamos a ver como le fue con la crítica general Lo primero que vamos a hacer Es entrar a Rotten Tomatoes o Rotten Tomatoes Como se diga Una de mis páginas preferidas Como pueden observar No le ha ido nada pero nada bien con la crítica Solamente tiene un 54% de aprobación Por otro lado Con el público si le ha ido más o menos bien Tiene un 86% de aprobación Esta noticia ya es tendencia en las redes Por ejemplo en esta página de Cinemanía Podemos observar este titular Star Wars, el ascenso de Skywalker Se estrella en Rotten Tomatoes No le ha ido nada bien como pueden ver Sin embargo Rotten Tomatoes está en el ojo del huracán en estos momentos Porque parece que Disney le ha metido la mano a esas estadísticas Dice Rotten Tomatoes bajo escrutinio con Star Wars El ascenso de Skywalker Cuando decimos que Disney le ha metido la mano Es porque algunos reconocidos youtubers Han señalado que algunas métricas Se han mantenido a lo largo de las semanas Que no se han movido Y eso es bastante sospechoso Ve tú a saber En el diario Excelsior de México Encontramos lo siguiente Aunque resulta ser la cinta más corta De esta tercera trilogía Ubicada en la era de la resistencia Lo realizado por Abram se siente largo Cansado Y por momentos sin concretar algo Que pueda arizar la pie Pues para los gustos de los calambombos A mí sí me gustó la película Y voy a leer esto Crítica de Star Wars El ascenso de Skywalker La fuerza de la nostalgia Es una película trepidante Con grandes actores jóvenes Un despliegue técnico a la última Y un guión inteligente Que cumplirá su cometido Bueno, bueno Ahí tienen las opiniones Ese cerdo siempre tan Políticamente correcto A mí la verdad No me gustó mucho Yo sí esperaba más carnes En el asador Pero hay que decirlo Me entretuve Me entretuve bastante Viéndola Aunque para ser la guinda Del postre que se trae Las trilogías No me pareció Ya les voy a decir por qué En mi opinión de Mico Lo que pasa es que Disney Quiere en el afán De ganar mucho billetico Realizar un fanservice O sea Quiere tener a todo mundo contento Así que echa mano De la nostalgia Echa mano De los chistes fáciles Echa mano De los argumentos express Para saltarse Por las cuerdas Cosas inevitables Como hay muchos niños y niñas Que no han visto la película Y hasta gente adulta Pues no voy a spoilear Pero en las próximas semanas Seguramente haré un video bien cool Donde explique detalladamente Mi crítica Gracias De nada Y que la plata os acompañe Gracias